Vamos a conversar, vamos a charlar los próximos minutos con el concejal responsable de festejos, de deportes y de juventud del Ayuntamiento de Medina del Campo. Él es Juan Antonio Pesador. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches y bienvenido a Telemedina porque siempre nos gusta rodearnos de concejales que tienen mucho que contar. Y hemos hablado de festejos durante todo el verano porque lo que tocaba. Ahora, aparcamos festejos porque están ustedes dedicándose más que nada un poco a preparar Navidad, ¿no? Sí, ya la concejalía de festejos ya se encuentra inmersa en los preparativos para Navidad. Son muchísimos los eventos que suceden durante esos días, eventos que ya se hacían, eventos nuevos que queremos acoplar, que estamos trabajando en algunas novedades. Y nada, pues como siempre teniendo en cuenta a las asociaciones y a las distintas comisiones de festejos que se tienen que convocar. Y pues un poquito ya metiéndonos en la línea de trabajo de Navidades. No hace muchas fechas, aquí estuvo usted, si me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Hablando del coste que tienen, del precio que tienen las carrozas, ¿no? Dice, bueno, es que en Navidades se incrementa por 5 el precio comparándole, por ejemplo, con San Antolín o con otra época del año. Cierto, cierto, sí, pero es por la demanda. Tengo cuenta que en Navidades, el Día de Reyes, todas las localidades quieren hacer una cabalgata de Reyes y necesitan de esas carrozas. Y ya no es el hecho de que se incremente, es que como te duermas un poquito te quedas con ya lo que no quieren los demás. Y hay que andar listo y abismado para un poquito para conseguir un poco lo mejor que haya, porque de precio no vas a conseguir nada. O sea, eso es lo bueno, por ejemplo, que dentro del mismo lote vaya San Antolín y Navidades, ¿no? Si ya tienes ya elegido el primero. Esa es una cuestión, es una cuestión que sí que hemos planteado abordar, el hecho de que creemos que puede llegar a verificiarnos, no sé hasta qué punto, pero es una cosa que se ha planteado. El hecho de coger a la misma empresa, las de Navidad y las de San Antolín, puede que suponga un ahorro, lo tenemos que evaluar. Tenemos que verlo y ahora mismo ya no hay solución, porque ya lo hemos hecho, sí que es cierto que en su momento podríamos haberlo hecho, pero ahora ya no hay solución. Ahora ya ellos te pasan un precio y el precio que hay, pues tú ya, y la calidad que te exponen, pues ya haces tú un balance, es decir, esta me gusta a este precio o esta me gusta por esta calidad, pero ya no ha habido opción de hacer eso. Hace unos años había cierto, hubo entonces en su día cierto malestar, puesto que de repente se erradicaron la participación de los caballos en las cabalgatas de, ¿esto se va a recuperar o bueno, ya que está ahí, ya que se perdió en su día, pues el periodo está? No, 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 yo creo que no debemos dar nada por perdido, ni nada por ganado, simplemente esa es una opción, el hecho de meter animales en la cabalgata es una opción. Sí que es cierto que primero habría que derrogar la ordenanza en la que se prohibió que participasen animales, tanto en circos como en distintos eventos y tal, y si realmente vemos conveniente que sería bonito y recuperar los animales en los distintos eventos, pues yo personalmente no tendría problema en abordar esa situación. Bueno, pues abarcamos ahí de momento navidades hasta que falte un poquito menos que ustedes den a conocer ya todos los detalles. Sí, la verdad que todavía es un poco pronto para ir concretando cosas, pero vamos que ya estamos en ello. Y nos vamos a hablar de deporte. Deporte porque lo más inmediato que tenemos que contar es lo que pasó ayer. Ayer aquí en Medina sucedió algo que hay que reconocer que está de moda, que es el baloncesto en silla adaptada, en silla de ruedas, para que todo el mundo lo conozca. Y aquí en Medina pudimos disfrutar ayer de un gran partido o una exhibición. Sí, bueno, sí, evidentemente. Es un partido pretemporada y lo tenemos que ver así, no puede ser de otra forma. Y la verdad que consideramos de la Concejalía de Deporte que ha sido un éxito, un éxito de participación de público, que al final si tiene tirón en la gente es porque realmente algo bueno te ofrecen. Y, oye, quieras o no, pues estamos hablando de un baloncesto de un alto nivel. El Fundación Grupo Norte Baoliz y el FDI Las Rozas son dos equipos de la más alta categoría española en silla de ruedas. Y, oye, ayer en Medina dejaron claro que hacen un buen espectáculo. La gente así lo dijo, asistiendo más al evento. Y creemos que esa es un poquito la línea que debemos seguir. Creemos que un poco deportes, a lo mejor menos vistos, como pueda ser baloncesto de silla de ruedas, o simplemente más visto, da igual. Pero un poquito de traer algo de excelencia para que la gente vaya a los eventos, ¿sabes? En masa como ocurrió ayer. Pues fue un éxito para Medina acoger. Y además, primero, para el público que fue que se lo pasó fenomenal. Y, segundo, para dar a entender, Juan Antonio, que Medina es una localidad que es amable con todo el mundo y más con personas que tienen cierta movilidad reducida. Sí, que es cierto que en este caso, aparte del compromiso deportivo que desde la concejalía se debe dar, en este caso hacemos una labor más allá, que es poner a esta gente facilidades para que su día a día sea más fácil y que puedan hacer deporte igual que lo hace cualquier otro tipo de persona. Entonces, creemos que todo lo que podamos hacer en favor de la discapacidad, de romper barreras, creo que es la labor de cualquier concejalía llevarlo a cabo. Bueno, pues dejamos lo que ayer pasó aquí en Medina, ese partido exhibición de silla de ruedas, de baloncesto en silla de ruedas. Y vamos a hablar de la media o medio maratón, como ustedes prefieran. En poquitos días ya tenemos ahí la prueba deportiva que más mueve personas y lo que es también, bueno, pues la más calle de medias cortadas. Sí, la verdad que la media maratón es la media maratón de Medina y eso no hay, y esa queda claro, el nombre que no lleve lugar a dudas. Es la media maratón de Medina, la media maratón del pueblo. Y sí, pues el día 9 de noviembre, en un principio, como ya he dicho varias veces, estaba puesta para el día 10 de noviembre, domingo, pero al coincidir este año con las elecciones la cambiamos al día 9, o sea que la jornada de reflexión será corriendo. Y nada, pues habrá dos disciplinas, que será la de 21 kilómetros, que será la media maratón, y luego haremos una distancia más corta, para aquellos que a lo mejor no se vean preparados para correr una larga distancia como la media maratón, que será de 10 kilómetros, también una distancia homologada, y esperemos que la gente participe. Sí que es cierto que el hecho de haberla cambiado de ubicación, porque siempre se ha celebrado en los meses después del invierno. Siempre ha sido justamente en abril, siempre hemos tenido ahí... Sí, pero que es como un poco, al cambiar las fechas, el hecho del calendario del deportista, esperemos que no influya y participen, y oye, que al final un poco es seguir trabajando con este espectáculo, este evento deportivo, como te digo que es nuestro, y que la gente acuda y disfrute, y nada, que tengamos las calles repletas de atletas y de público. Pero no se va a cambiar de fecha solamente este año, o sea, se ha pensado... No, no, volverá a abril, volverá al mes de abril, abril-mayo, como se ha estado celebrando en otras ocasiones, ya te digo que este año fue por circunstancias, y el año que viene volverá a su ubicación natural. Este año ha sido por cuestiones políticas, por las elecciones generales en el mes de abril, y va a coincidir otra vez con las elecciones generales, y va a ser el domingo, pero al final se adelanta un día. Se adelanta un día, se adelanta un día, te digo, por el tema... Sí que cuando nosotros pusimos la fecha, sabíamos que era una posible fecha electoral. Al final se ha cumplido, el mal presagio se ha cumplido, y pues el día 9 pues tenemos la misma. Va a ser todo igual, todo igual, todo igual, quitando el día, ¿no? En verdad creo que el capítulo de asistencias, el capítulo de personas que van a colaborar... Nosotros sí que es cierto que esperamos que la afluencia en cuanto a participación de atletas sea la misma. No tiene por qué variar. Evidentemente, los momentos en los cuales el atleta se está preparando, se está descansando, eso influye a la hora de la participación. Pero nosotros buscamos una fecha en la cual, pues oye, pues empezaran ya la temporada, y ya estuviesen todos en activo, y creo que no afecte a la participación. Pues 9 de noviembre tenemos la media maratón de Medina del Campo, edición año 2019. Y más actualidad deportiva, porque creo que el Campeonato Comarcal también está a punto ya de echar a andar. Sí, el Campeonato Comarcal ya le tenemos todo listo, digamos las inscripciones ya están abiertas. Esperamos que, digamos que los equipos respondan y le demos un poquito de vidilla al Comarcal. Tuvimos problemas con los árbitros, cierto que la temporada pasada hubo muchos problemas con el tema de los árbitros. Problemas que realmente eran por el tema de los pagos. La verdad que intervención en el Ayuntamiento ha tenido muchísimos problemas, la legislatura pasada. Y pues ellos, oye, quieras o no, pues les supone un problema el hecho del retraso que llevaban los pagos. Espero que este año lo podamos cumplir, no haya ningún problema, ninguna amenaza de cancelar la competición. Y pueda seguir todo con normalidad. Sí que estos últimos años hemos detectado la falta de equipos, que se apuntaban pocos. Y espero que, pues oye, que es un campeonato que creemos que está muy bien organizado. Que le da a aquel deportista amateur, digamos, que no está federado la posibilidad de hacer un deporte. Con sus árbitros, sus instalaciones, unos horarios, un sistema de liguilla. Y creo que es bueno que el equipo de Medina o de la comarca se apunte y disfrute del fútbol, del fútbol sala. Yo recuerdo cuando Chandar, el comarcal que había en los medinenses, cierta ilusión por participar. Entonces se juntaban cualquier grupo de amigos, ya fuese alguno con su barriguita, otros ya campeonaban canas. En fin, todo el mundo va a jugar, pero de repente esto, fueron pasando los años y ahora parece que son profesionales. Con sus chandales, con sus camisetas, con sus botas, parece que es algo profesional este campeonato. Mira, así que cuando empezó a andar aquellas épocas que dices tú, Serrano, estamos hablando de que se apuntaban unos 30 equipos. 30 equipos había en el campeonato comarcal. Hemos llegado a caer y ahora estamos en los 13 equipos aproximadamente, a ver este año qué tal va el tema de las inscripciones. Ahora estamos en la cifra de 13. Claro, lo cual no es todo decir mala organización o se ha descuidado el campeonato. Sí que es cierto que ahora hay una gran oferta deportiva que a lo mejor no había entonces. Ahora mismo hay una cantidad de deportes que en Medina no se ofrecía o no estaban abiertos al deportista normal y corriente. Y ahora pues ahora hay una cantidad de deportes que, por ejemplo, veamos pádel, yo qué sé, ahora a correr sale muchísima gente. Antes se veía menos gente corriendo, eran más los atletas que todos conocíamos. Y ahora cualquier persona ya corre, cualquier persona sale a andar, hacemos actividades de salir a andar. Entonces claro, quieras o no, pues todo se reparte. Y también ha ignorado usted una cosa, hablando de deporte del fútbol sala, que solamente el comarcal era el Medina del Campo cuando Chandar. Y de repente era que después ya, que si en Olmedo había comarcal, en Olmedo, en Tordes y en todos los sitios. Entonces ya, pues los vecinos ya se reparten y se caen en sus pueblos. También influye. De ser solamente antes Medina del Campo único, representaba un ambientazo lo que era el polideportivo impresionante. Y ahí todo el mundo iba a divertirse, pero ya repito, ha dado esto un paso y parece casi que son profesionales. El comarcal entonces, ¿para cuándo se prevé que se empiece a andar? Yo creo que es a finales de este mes. A veces a finales de este mes, principios de noviembre, podemos echar a andar ya con los equipos que se hayan inscrito y que empiecen a disfrutar ya del pabellón. Bueno, hablamos de la piscina climatizada. El día 1 de octubre, es decir, hace justamente 15 días, pues en Medina había un... Hay en el aire un rumrum, que qué estaba pasando, que si no se iba a inaugurar a tiempo, no se iba a abrir a tiempo la piscina. Y al final usted cumplió con el plazo y el día 1 de octubre estaba la piscina abierta. A ver, el hecho de la piscina climatizada, después de la avería que sufrió, el compromiso del concejal de abrir el día 1 de octubre, no era por poner una fecha al azar. Es decir, pues venga, a ver si el 1 de octubre tiene que estar abierta. No, es que el 1 de octubre empezaba los cursos de natación. Entonces, era muy importante cumplir con los plazos previstos. Entonces, desde esta concejalía se ha luchado, desde esta concejalía y de muchas otras, hemos luchado duro para que el día 1 conseguiera abrirla. A lo mejor, sí que es cierto que a lo mejor faltaba de la reparación, de ciertas cosas, pero lo importante era lo necesario para echar a andar el día 1 y no romper el calendario de las clases. Y así que lo conseguimos. Lo que ha ido faltando, pues se ha ido haciendo y un poco, pues al final, que interrumpa lo menos posible en la vida del deportista medio. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Porque hablamos de unas instalaciones que tienen 30 años o no sé cuántos años tienen. Entonces, ¿necesita un mantenimiento superior que se está realizando o qué pasa? Sí, el problema de las instalaciones de la priscina cubierta es que son unas estaciones muy viejas ya, tienen 25 años, como dices, y no se ha ido haciendo el mantenimiento necesario durante los años. Y es que, claro, no solamente hablamos a nivel mecánico, a nivel de la maquinaria, hablamos de los tejados, hablamos de lo que es las baldosas, hablamos de los vestuarios, pues no se ha ido haciendo el mantenimiento que requiere, que requiere cualquier tipo de instalación. Bueno, evidentemente, esta, todos debemos saber que es una instalación deficitaria, pero por ello no podemos dejarla en abandono como se ha dejado en los últimos años. Es una instalación que ahora mismo presenta un montón de problemas, de futuros problemas, futuros problemas que nos podemos encontrar a la vista por la falta de mantenimiento, la falta de arreglar esas cosillas o cambiar esas cosillas, que en su momento su vida útil terminó y no se han reparado, no se han cambiado. Se ha hecho la reparación puntual para que la instalación continuase andando y, pues, entonces, un poco el nivel de deterioro es el que hoy nos encontramos. O sea, que se ha ido parcheando para ir tirando. Para ir tirando. Pero ¿qué pasa? Que al final, pues, la valla gorda sale y hay que arreglarla. Y es que, además, cuando entramos teníamos el percibimiento de cierre, porque el climatizador se encontraba obsoleto, total. Pero, claro, es un climatizador que su vida útil había concluido y hace ya tiempo que tenía que haber sido cambiado. Yo entiendo que el dinero es justito, pero creo que era una prioridad en su momento haber cambiado ese climatizador. ¿Tiene usted un documento, por ejemplo, o un censo de las personas que utilizan la presidencia climatizada? Yo no le tengo ahora en mano, pero sí que le puedo conseguir, no le habría ningún problema, pero muchísima gente. Muchísima gente y, además, que además de deportistas que se están preparando para cualquier tipo de deporte, personas que van con prescripción médica también utilizan la piscina, personas jubiladas, personas de todo tipo, de todo tipo. Niños que van a los cursos del club de natación. Es que hay gente de todo tipo. No es decir que sea un perfil el que utiliza la... ni del deportista, ni... no, no. Cualquier cosa. Cualquier persona utiliza la piscina cubierta. O sea, que se da muchísimo uso. Muchísimo uso, muchísimo uso. Además, que es una instalación que en el momento que deja de estar útil, ya te están reclamando. ¿Qué pasa con la piscina? ¿Por qué? Porque ya la gente es que lo necesita. Se ha acostumbrado a hacer natación, a hacer ese tipo de deporte y es que lo necesita. Yo me imagino que hay abonos anuales, luego están los de verano y luego están por meses o cómo... Tenemos, a ver, se puede sacar la entrada, tenemos abono trimestral, tenemos abono anual y luego tenemos el abono de la piscina de verano también, que es para las descubiertas. Y con lo que más la gente suele asumir es el anual. El anual, la gente, sí. Digamos que la persona, además, por familias, o sea, familias enteras te sacan el abono anual. Ya te digo que lo utilizan como su forma de deporte, igual que otro puede utilizar el pádel, otro puede utilizar el fútbol, pues hay gente que la natación es su forma de hacer deporte. Y, oye, cuando le cierran la instalación, pues les haces un chasco. Es normal. No sé que un día he hablado con alguna persona de la comarca, nos comentaba que hay gente, incluso de la comarca, que viene aquí a Medina a utilizar la instalación. Muchísima, muchísima, muchísima. No solamente Medina, sino Medina y la comarca. Muchísima, muchísima. Gente de la comarca, pues igual que Medina, si es que no, tampoco vamos a hacer distinción. Nosotros siempre hemos querido que Medina fuese una con la comarca y, evidentemente, a la hora de utilizar las instalaciones, pues igualmente. Y, por último, aprovechando la presencia del concejal, también responsable de Juventud, me imagino que estará trabajando en el área de Juventud. Y creo que en poco tiempo se iba a abrir, o si no se abriera, la ocioteca. La ocioteca. La ocioteca, digamos que es el producto, el evento estrella que tenemos en la concejal de Juventud. Sí que, evidentemente, vamos a sacar muchas más cosas durante el año, pero ahora mismo en la ocioteca, y digo que es el producto estrella porque, digamos que da esa opción de ocio a esos niños que dejan de ser niños y dejan de ir con sus padres, pero todavía no tienen la edad de entrar en los bares. Entonces, a partir de 10, 11, 12 años, que esos niños ya no van con sus padres, tienen la opción de la ocioteca. En la ocioteca hacen, digamos, diversas actividades. Hacen juegos de mesa, hacen videoconsolas, hacen juegos, hacen talleres. Les ofrecen un montón de cosas. Hay un monitor, hay un monitor que es el que se encarga un poco de regularizar, digamos, el día a día. Y los viernes y los sábados tienen esa opción, que es un momento de ocio en un lugar donde no es la calle, que no están en la intemperie, y los niños disfrutan muchísimo con la ocioteca. Mira, el primero, este ha sido el segundo fin de semana que abrimos. El primero, ya conseguimos la afluencia de 80 niños. La primera apertura que hubo, ya hubo 80 niños en la ocioteca. O sea, que ya estaban esperándolo. ¿Algo más en lo que está trabajando la Concejalía de Juventud? Sí, bueno, la Concejalía de Juventud. Me gustaría destacar el tema de los cursos que hacemos contra la drogodademia. A ver, para que lo entiendas, dentro de la Concejalía de Juventud hay un área que es drogodependencias. Se lucha contra las drogodependencias. Entonces, nos estamos volcando en cursos con los jóvenes, formando a los jóvenes para que ellos mismos hagan de educadores y vayan a aquellos lugares donde hay afluencia de, digamos, de botellón, hay peñas, hay bares, etc. Bueno, en bares no tocamos. Eso es otra cosa. O sea, digamos, son locales privados en los cuales van y hacen de educadores. Les explican los problemas del alcohol, previamente han sido formados, del alcohol, de las drogas, etc. Les pasan un poco de, digamos, de información. Luego también hacemos un curso con los propios hosteleros. Sí que son hosteleros adscritos al plan de, digamos, de drogodependencias. Y lo que hacemos es formarles también a los hosteleros en el ámbito este también de alcohol a los menores y demás. Y creemos que se hace una buena labor desde ese área de drogodependencias. Pues Juan Antonio Pesador es el concejal responsable de deportes, de festejos y de juventud. Por cierto, sí que me gustaría, ustedes se han promovido a través de un bando de alcaldía que el día de la hispanidad estuviese Medina, pues en Granada, ¿no? Para la bandera de España. ¿Notan que ha hecho efecto o no se ha visto tanto como esperaban ustedes? Yo pienso que toda acción que tenga dentro del propio ayuntamiento tiene su repercusión fuera. En este caso, el hecho de, si tú a la ciudadanía le dices, vamos a intentar todos engalanar los balcones, sacar nuestra bandera, creo que tiene repercusión. Creo que tiene, hombre, nosotros no hemos ido casa por casa contando la bandera. Además, yo creo que es una cosa personal de cada uno. Saber que ha engalanado su balcón y que está a gusto con lo que ha hecho y ya está. Y tampoco es cuestión del alcalde o del concejal de turno y contando cuántos han hecho caso al bando. Pues oye, cada uno toma su decisión y si está a gusto con ello, ha puesto la bandera, pues ya está. Juan Antonio Pesador, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.